Hola Leo, hoy es jueves 12 de abril de 2018 y lo único que no cambia en el universo es precisamente el cambio. Cada instante de la eternidad es diferente al anterior, por eso el sabio griego Heráclito solía decir que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río y cuando se reían de él diciendo el río está al lado de mi casa y me baño todos los días en el mismo, el filósofo contestaba un río es una corriente de agua dulce que está siempre moviéndose. Hace unos instantes era otra corriente, no era el mismo río ni las mismas aguas y esto precisamente lo puedes aplicar a tu vida porque así es como sucede la vida y cuando aprendemos este concepto es una gran verdad que todo nos parece transitorio y que lo debemos disfrutar mejor, tal y como es. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades de hoy. En la salud, debido al alto nivel energético latente hoy en tu signo, tiendes a sufrir de dolores de cabeza intermitentes, jaquecas o trastornos similares. Este día procura relajarte, descansar o practicar algún tipo de actividad física que te ayude a compensar la balanza e inclinarla a tu favor. En cuanto al trabajo, en pocos días comenzará a regir una etapa astral muy interesante para ti y por eso desde ahora estás notando un tipo de energía diferente a tu alrededor, incluso en tu interior un cosquilleo como de algo que cambia. Lo cual, si lo sabes canalizar adecuadamente, incidirá positivamente en tu área laboral, sobre todo si estás buscando empleo. Así que aprovecha este par o tres de días de estos cambios astrales para buscar algo nuevo, ampliar tus conocimientos, revisar tu currículum o tu hoja de servicios, como se llama en tu país y de alguna manera mejorar, mejorar tu apariencia laboral. En cuanto al dinero, es muy importante que cuides tu bolsillo pues tiendes a gastar sin medida y esto podría desbalancear tu balanza de pagos. No calmes tu ansiedad yendo de compras porque eso no resuelve absolutamente nada. El dinero que ahora malgastas te hará falta en unos días. En cuanto al amor, la energía de la luna, que hoy está tremenda para ti, también está muy directa en tu faceta emocional porque es un astro que rige nuestro lado más emocional. Este es el tiempo de la pasión, del amor intenso, del autodescubrimiento de esas partes de tu vida, de tu cuerpo y de ser que hasta ahora no habías explorado, pero que te sorprenderán gratamente al descubrirlas. Si estás soltero o soltera, cuando surja la invitación no la declines, pues nunca sabes dónde es que te está esperando la propia felicidad. Tu nivel energético de hoy es altísimo, así que si te notas demasiado nervioso o excitado, relájate. La situación que debes aprovechar es la oportunidad de poner en marcha una idea creativa. La situación negativa es desconcentrarte y no seguir un plan concreto desde la mañana, así que orgánízate bien. Cuidado sobre todo con la dispersión, querer estar aquí y allá en el mismo momento porque al final, si quieres estar en varios proyectos a la vez o trabajando pero con la mente puesta en alguien a quien quieres o cosas así, acabarías sin hacer ninguna de las cosas. Así que hoy concretiza. Precisamente por eso, porque tu nivel estará muy alto y estarás con ganas de hacer mil cosas a la vez. En cuanto a las compatibilidades, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti con un signo de fuego como el tuyo, así también como otros elementos y signos como libra o géminis. Podría haber también muy buena compatibilidad con tauro, que es de tierra. En cuanto a lo negativo, cuidado a la hora de discutir con alguien del signo de cáncer o capricornio. Así que hoy, boca cerrada ante un cáncer o un capricornio en cuanto a aspectos negativos. Hablar, puedes hablar lo que te apetezca, claro. De todos modos, la compatibilidad general es buena con fuego. Aries, Leo, tu signo y Sagitario es muy alta. No así tanto con cáncer y escorpio, que son de agua. De todos modos, tendrás un día fantástico. Disfrútalo, Leo. Hasta mañana.